Da inicio el simulacro nacional de influenza aviar que se desarrolla del 13 al 17 de marzo del 2023 y que impulsa el gobierno a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, ICSA. El éxito de la contención y la prevención de las enfermedades como la influenza aviar es estar preparado para poder detectar los primeros casos, como toda enfermedad, inclusive para las enfermedades humanas. Detectar el primer caso es de vital importancia. El ICSA tiene desplegado todas sus fuerzas en todas las regiones donde pueden asentarse las aves migratorias que son las portadoras del virus. La influenza aviar es una enfermedad que afecta a aves silvestres, acuáticas y aves domésticas. Se transmite por el contacto directo con aves enfermas, alimentos y equipos contaminados. Es una alerta internacional, ¿verdad? Se dio el primer evento el 22 de diciembre ya en el área de Panamá, venía dándose anteriormente en otras áreas del cono sur. Después se nos dio en Honduras, se nos dio en Costa Rica y nosotros traíamos huevos y pollitos de un día. Entonces tuvimos que meter un plan emergente, ¿verdad? Y el plan de bioseguridad del país. Durante la semana del simulacro contará con la presencia de los consultores internacionales de la República de Chile, que fortalecerán las capacidades técnicas a médicos veterinarios. Este evento es un evento muy, muy interesante porque reúne a la gente de salud animal con la gente de salud humana, ¿cierto? Y eso es de verdad un hito para América Latina. Yo no había visto, no conozco de otro simulacro en ningún otro país donde participan las dos instituciones en una misma enfermedad. El simulacro tiene dos partes, una que tiene que ver con la parte animal y otra que va engranada con esta que tiene que ver con la parte humana. Para Noticias 12, Gloria Campos.